cuando estaba enamorándote me veías pequeñito después que te enamoré tuviste que crecer para no quedarte chiquita aprendiste muchas cosas no tuviste la culpa que te hayan enseñado en vano cosas que no sirven en el amor ahora que me conoces por dentro y por fuera no te cansas de pedirme perdón yo tengo el don de enamorar una vez que entró al corazón de una mujer no encuentro ninguna razón para que deba salirme cuando la noche es más profunda cuando me enamoro de verdad nada me puede desenamorar si llego a hacerte llorar seguro que será de felicidad poema cuando me enamoró autor pedro moreno mora